Hola, ¿cómo estáis? Hoy os voy a presentar mi trabajo. Esta es la entrada. Esto es lo que hace más poquito tiempo que hemos arreglado. Tenemos una nueva imagen corporativa y hemos cambiado la entrada. Bueno, he de deciros que a nosotras nos gusta mucho modificar y cambiar las cosas. Nos da la sensación de que así no nos aburrimos, ya que pasamos muchas horas aquí metidas en el trabajo. Aquí tenéis los expositores de productos. Y nuestra zona de dar citas y de venta. El pasillo que tenemos es bastante largo. Esta es la sala de espera. Tenemos dos asientos. Revistas, folletos informativos, unos caramelos para endulzarnos la vida. Este es el rincón de la manicura. Y aquí un dispensador de agua. Esta sala que os enseño a continuación la usamos para dar masajes, poner acupuntura y también para arreglar los pies, hacer una pedicura. Mira, os voy a enseñar el instrumental que nosotras utilizamos, que es esta lupa que tiene luz incorporada. Que así vemos mucho mejor cualquier dureza o cualquier uña que se meta por dentro de la carne. Y luego utilizamos todo este instrumental. También utilizamos esta máquina que es el torno. Aquí se va en este aplicador largo. Metemos cada fresa diferente para eliminar callitos por dentro de la uña. También hace de lima para cuando cortamos las uñas. Con diferentes cabezales. Os voy a enseñar la sala que nosotros la llamamos Terapi Cool. Terapi Cool es esta máquina que tenemos aquí. Es como una camilla. La persona se tiene que desnudar completa. Se pone este tanga de usar y tirar, calzoncillo si es su nombre y un mono de plástico. Se tumba en la camilla. Y se le envuelve con esto que tenemos aquí. Estos laminitas que veis aquí son tubos por los que va pasando un líquido con temperaturas diferentes. Esta máquina es para contrastes térmicos. Eso ayuda al organismo a que esté más sano. También depende de los tratamientos que se pongan en el ordenador. El ordenador está aquí dentro. Pues entonces servirá más para una cosa o para otra. Os quiero enseñar esto que tengo aquí preparado para la próxima tienta. Ella sufre mucho de dolores musculares. Por lo tanto, lo que hago es darle una capa de Fisiocreme. Y luego encima le preparo esta envoltura de sonarcillas y algas. Es muy beneficioso para los músculos ya que consigue un efecto antiinflamatorio. También consigue relajar y también fortalecer porque esta envoltura penetra hacia el interior y consigue que la musculatura también se fortalezca un poco. Esta es la sala de estética. Esta sala está hecha a mi gusto. Los colores, el diseño, los complementos. En esta sala me encuentro muy a gusto, la verdad. La dedicamos sobre todo a la estética. Es una sala lo suficientemente amplia, pero no gigante para que una persona se pueda desnudar y que no se siente como que está demasiado vacía. Aquí tenemos el rinconcito donde tengo todos mis productos de estética. Y también tenemos una ducha que nos ayuda mucho en envolturas o esfoliantes corporales que después se requiere ducha. Pues estas son todas las salas que tiene mi trabajo. Espero que os haya gustado. Cada una de ellas la hemos decorado con mucho mimo, la verdad. Nos gusta mucho cambiar las cosas, como os he dicho antes, también ponerlo más bonito para que tanto nosotras como los clientes que vienen aquí se sientan cómodo y a gusto. En el siguiente vídeo vamos a hablar de un producto que estoy segura que os va a gustar a todas y que os va a aportar cosas nuevas. Adiós. Adiós.